Bienvenidos a Torres en la Cocina. Hoy tenemos un programa muy sano y muy equilibrado. Vamos a hacer un plato inspirado en la dieta de Harvard. Bueno, una dieta muy sana en la cual hay la mitad, para entendernos un poco de lo que es la dieta en general, la mitad de frutas y verduras y la otra mitad se compone de un cuarto de hidratos de carbono y la otra mitad... De proteínas, de proteínas, que es por lo que vamos a empezar. Y esto es la dieta que, ¿os acordáis que vino Virginia, nuestra nutricionista? Y es lo que se recomienda para llevar una vida o una dieta equilibrada y lo más sana posible. Entonces nosotros con todos estos ingredientes vamos a confeccionar un plato, un solo plato que va a ir todo integrado. Ya veréis, súper interesante. Y lo primero que vamos a hacer es la proteína. Proteína, que son sobre todo las carnes, los pescados... Y os vamos a explicar este recetón, recetón de aletas. No, recetón, parece que te vayas a arrancar a bailar un reguetón. No, recetón, porque es un recetón. Sergio, explica las alitas. Tenemos la alita limpia y el alón, que llamamos nosotros también. Y esto lo que hemos hecho es ponerlo en aceite de oliva... Cubierto. ...un diente de ajo con laurel, con unas bolas de pimienta y hierba, romero y tomillo. Y un poquito de sal. Exactamente. Y ahora lo que hacemos es sacarlo y Javier lo va a deshuesar. ¿Has dicho el tiempo? Bueno, lo he tenido dos horas y media. Dos horas y media a 150 grados, que es una temperatura muy suave, muy constante. Y así quedan que, fijaros, o sea, sale absolutamente solo el huevo. Bueno, súper fácil y se queda entera. Luego también otra cosa que tenemos aquí con este aceite es que no ha sufrido. El aceite a 150 grados no perdemos las propiedades organolépticas del aceite. Lo cual, este se puede reutilizar para hacer arroces, para hacer pescados, para hacer verduras, para hacer carnes, para hacer lo que nos apetezca. Nos va perfectamente bien y además ya se nota en el color también. Para deshuesar es genial. Y esto lo vamos a hacer con unos langostinos y una salsa. Va a ser como un poco marimontaña. Bueno, ya está, ¿no? Una salsa. Y encima el pollo con langostinos combina muy bien. Sí, una salsa muy interesante además. Bueno, fijaros, mientras Javier va deshuesando, que ahora yo le ayudaré, voy a poner aquí los ingredientes de esta salsa, que es una salsa muy típica de Tailandia, de Indonesia, y se llama satay. ¿Satay? Sí. Salsa... Parece una cosa muy rara, pero lleva la leche de coco, lleva miel, lleva el cacahuete, la pasta de cacahuete que se vende en la superficie, esto está muy de moda últimamente, cebolleta fresca o cebolla tierna, lima y un poco de guindilla o pimiento, incluso si queréis, si no os gusta el... ¿Os va al picante? Sí, sí. Sí, es que tiene que tener un punto picante. Bueno, un poquito, un poquito, ¿vale? Esta pasta de cacahuete es muy fácil hacerla, porque vosotros si cogéis cacahuetes, los metéis todos con un poquito de aceite, trituráis muy bien y tenéis una pasta... Ya está, ya la tendríamos, o sea, no tiene ninguna complicación. Primero, vamos a poner la salsa, no perdáis, ojo, porque os digo, es una salsa súper buena, es muy buena para este tipo de elaboraciones que vamos a hacer. Ponéis la pasta de cacahuete, la leche de coco, que además Virginia también nos dijo que la leche de coco es muy buena. Un poquito, una punta de miel, un poquito de miel, no exageremos, pero un poquito de miel. Estos son sabores así asiáticos fantásticos. Además, esta salsa se puede utilizar con, bueno, innumerables platos, puede ser carne, pescado, verduras... Yo me acuerdo que estando en Tailandia no he comido mucho con pescado, fíjate, con pescado y con fruta. Ponían el pescado con fruta y con salsa satay, que es como se llama la salsa. Buah, buenísimo. Es de estas comidas que se comen por la calle, callejeras, que son buenísimas. Venga, le ponemos un poco de guindía, esta pica muy poco, pero le vamos a poner un poquito. Verde de cebolla tierna, cortado bien fino, que sabéis que el verde de la cebolla tierna nos encanta. Es muy suave, muy fino. Hay una época que yo cuando Javier, claro, nos partíamos para trabajar en grandes restaurantes, nosotros de jovencitos, cuando, pues somos jóvenes todavía, pero, cuando empezamos a trabajar y aprender en grandes restaurantes, a lo mejor yo estaba dos años en París, en un restaurante muy duro, trabajando mucho, pero luego me cogía una temporada de vacaciones, Javier me pagaba las vacaciones y yo después se las pagaba él. Entonces yo me iba a Asia, a lo mejor a Tailandia, y me tiraba dos meses allí, pues recorriendo, comiendo, mirando, y la verdad es que se aprende un montón porque es muy interesante, Vietnam, Malasia, Indonesia... Igualmente tú hacías más vacaciones que yo, ¿eh? Pero bueno, eso no es verdad, porque, pero bueno, hacíamos los dos, pero sí que es verdad que de vez en cuando parábamos y nos íbamos a viajar a descubrir otros sabores y otras culturas. ¿Qué te falta ahí, Sergio, en esta salsa? Mira, aquí en esta salsa lo que me falta es que tú me pongas la lima, la lima, pero... Y tranquilamente. Y la cebolla, Javi. Venga, lima, y le voy a poner un poco más de... le voy a poner un poco más de... de leche de coco, porque es que le va, ¿eh? Ponemos lima y sabéis que nos gusta mucho la piel de la lima. Y luego si os queda un poco espesa, lo que hacéis es ponerle un poco de agua también, ¿eh? Pero bueno, es importante, si se puede, y en la medida de que se pueda, nosotros ahora, afortunadamente hemos viajado mucho antes y te abre mucho, o sea, te da mucho para ver y para aprender otros ingredientes. Y esto, por ejemplo, es una salsa que tú la haces en casa y te quedas con el personal, porque está buenísima. Y es fácil de hacer, ¿eh? Mira, te la voy a dar a probar porque es que no os lo vais a creer. Y un poquito más de lima le va, ¿eh? Vale. Yo pongo la lima entera. Un poquito más de lima. Yo estoy segura que tú has probado alguna vez la salsa satay, pues la vas a probar. Y me vas a decir qué te parece. Y que a lo mejor, además yo a ti te veo cara de... Y digo, bueno, pues vamos a ver. Toma, a qué te parece. Sinceramente, ¿eh? Está buena. Está muy buena. Es lo que a mí la crema de cacahuete no me acaba de gustar mucho, pero la salsa sí. Pues mira, te voy a ser sincero, a mí tampoco me gusta. Vaya. O sea, no, la salsa de cacahuete, pero esta salsa me encanta. Claro, igual es la mezcla con él porque también te queda el sabor de coco. Exactamente. Y el cítrico, ¿eh? Al final sube hacia arriba la salsa. Muy buena. Venga, pues eso. Ey, felicidades, que es tu cumpleaños. Gracias. ¡Bien! ¡Bravo, bravo! Bueno, fijaros que es la verdad una salsa que no falla y es muy fácil de encontrar la pasta de cacahuete. La salsa de cacahuete, la leche de coco, cebolla tierna es de aquí y lima o limón, que también podría ser limón, ¿eh? Sí, o sea que es muy fácil de hacer esta salsa. Fijaros, vamos a poner orden, que nadie se mueva, todo el mundo tranquilo. Tenemos la salsa, que ya habéis visto que es súper fácil, tenemos deshuesadas las alitas de pollo y ahora nos vamos a ir... Con el langostino. Con el langostino. Porque hemos dicho que le íbamos a poner el pollo y langostino. ¡Tra-chan! ¡Súper langostinos! Exactamente. Vamos por la primera parte del plato, ¿eh? O sea... Pero vamos a terminarlo. Sergio, ayúdame a pelar langostinos. Espera, que traigo un plato para las cáscaras, que si no aquí... Que luego las cáscaras siempre, en este caso, las congelamos y guardamos para... Sí. Cuando hagamos caldo de pescado. Exacto. Para otras preparaciones. Mira el langostino, mira, fíjate que el langostino más bonito, la cola que está brillante, que está súper buena. Y pelamos bien. Entonces ya tendremos aquí las alitas de pollo que vamos a saltear con estos langostinos. Esto será la proteína. Y le vamos a poner la salsa. Eso ya es un platazo. Quedaros con ese plato porque ya podría ser un plato. Ey, pero vamos, es que faltan las otras dos partes, que no tienen desperdicio ninguno, ¿eh? Además vamos a hacer una cosa que nunca hemos hecho también en el programa. El arroz mola mucho. Sí, y además el plato todo este lo hacemos de una sola vez. Lo único que hay que hacer, eso sí, son las alitas antes, ¿eh? Bueno, eso lleva elaboración. Y luego también, cuando lleguemos al momento del arroz, porque este plato... lleva arroz, también prever que el arroz lo tenemos cocinado porque si no, no nos daría tiempo. Ahora, cuando lleguemos os lo explico para no liarnos. Venga. Vale. A saltear. Venga, salteemos. Salteemos. Venga. Vamos a poner aquí el aceite y vamos a saltearlo con primero... Bueno, primero pon las alitas. Vamos a dorar primero las alas, va. Mira, marcar las alitas para que queden bien crocientes. Bien, 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 bien doradas y luego ya ponemos el langostino, que es que el langostino tarda muy poquito. Además, hay que hacerlo poco hecho. Además, son limpias, ¿eh? No tienen hueso. No tienen... Esto lo que hacemos nosotros, estas alitas, ¿eh? Y esto es un aperitivo para... Lo hemos hecho ya aquí en el programa. Sí, sí, pero es igual, lo vuelvo a decir. Para un cóctel, las pones en una hoja de lechuga con esta misma salsa y un poco de cilantro... Uy, me ha faltado. Le pondría a Javier, yo, ¿no? Pero un poco de hierbabuena o perejil o perifollo, lo que sea, y mismo enrollas la hoja y te lo comes. Y flipas. Está buenísimo. Súper buena. Venga, no pongo más porque si no, no nos van a caber el langostino. Luego ya pondremos más. Venga, una más. Venga, más. Perfecto. Aquí lo tenemos, un poquito de sal y pimienta. Esta va a ser nuestra primera elaboración. Y mientras va dorando, también le pongo el langostino. Fijaros que mar y montaña. Ya verás que luego queda... Glaseado después con la salsa. Mira, hay una faturita pequeña ahí, Javi, en el... En los utensilios que nos va perfecto para esto. Para darle la vuelta a la... Venga, pongo una aquí. Venga, perfecto. Ponemos ahí. Vale, ya veréis qué plato más completo. Es de estos platos que además los tienes que coger con hambre, pero dices, es sano. Es muy sano. Mirad cómo queda crujiente, eh. La alita. Espérate que te voy a tirar la salsa ahí luego. El langostino coge color. Es increíble porque está muy confitada. Está muy tierna. Hay que darle candela. Y esto, vamos, es un lujo. Perfecto. Bien dorado. Y ahora, yo, ahora sí que... Fuera del fuego. Ahora ya, apártalo del fuego. Retiramos del fuego. Primera elaboración que vamos a llevar a cabo con este... Con este gesto. ¡Tachán! La salsa. Súper. Y aquí lo dejamos. ¡Oh, qué olor! ¡Dios mío! ¡Bum, bum, bum! Déjale, déjale. Solo que no se pegue. Está bien caliente. Y tiene que llevar salsa, ¿eh? Tiene que llevar porque esto... Luego le vamos a poner... ¡Uuah! ¡Qué Dios mío! Una guarnición fantástica.